Música Avancen, avancen Te di Te marcó Música Dale Rechocé Están por el fondo Música Avanza, avancen Música 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 ten cuidado ya que tienes uno jing y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vengan! ¡Avancen! ¡Todos! ¡Todos! ¡Avancen! ¡Por allá! ¡Tenemos uno acá! ¡Ahí al fondo! ¿Lo viste? ¡Estoy! ¡Avancen! ¡Estoy! 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 Va saliendo uno muerto ¿Lo tenis en visual? Disparale Me tiene en mi Ya, tenemos otro ya, trata de cruzarte Trata de cruzarte Métete por allá Tenemos uno al fondo Dale, dale Dale, dale Ya pues avancen ¿Lo mataste? Bien Bien ¿Qué otro? Ya, entren Vamos Avancen Yo te estaba distrayendo Pero no entabas nunca Bueno Tenemos uno en la puerta ¿Cómo van? Una para el otro lado ¿Qué alguien cubra acá? Aquí Ya Una que es aquí acá Amén ¡Gracias! 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 ¡Está muerto, eh! ¡Gracias! Están muertos? Azul. Estamos listos? Los bajamos 2. Listo? La caja? La caja. Wuuuh! Campeones vos sabes? Excelente trabajo de equipo. Yo mate a 1 o las metí a 8? Bueno mate a 1 igual. Buen trabajo cabros, buen trabajo. Un poco lento pero bien. Toma el caballero. Bien, bien el clave. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.